Hola a todos, yo soy Jessica Epstein y estoy con Sam Strauss. Estoy feliz de darles la bienvenida a esta reunión hoy. He notado algunas cosas. Como les expliqué anteriormente, tenemos el módulo de la función de interpretación. Por favor, presione el icono del mundo en su pantalla y vaya a su canal de su idioma. Será de inglés o de español. Está en la parte de abajo de su pantalla. La manera que vamos a hacer esta presentación, vamos a hacer algunas firminas con información acerca de proyectos y luego estaremos respondiendo sus preguntas. Preguntas que nos pueden poner, las pueden escribir en el chat después de la presentación. Le responderemos las preguntas. También vamos a prender el volumen para que todos puedan hacer preguntas en personas. También veremos que tienen... Oh, se me ha olvidado. Oh, aquí está la capción, la capción, que está en la parte de abajo. Por si quieren leerlo, funciona muy bien cuando las personas hablan en otros idiomas. No creo que funcionen, pero sí en el canal en inglés. Este es un problema del cual estamos muy orgullosos, muy felices. Muy bien, gracias a todos por venir aquí. Es un placer estar aquí para presentarles esta presentación, las alternativas específicas para el centro del condado. Así que esta noche, la agenda, vamos a repasar las metas y las fechas fijas para este proyecto, las alternativas y también el sumario, el resumen de los cambios. Y luego le pediremos su opinión. Queremos escuchar su opinión y después tendremos a una sesión de preguntas y conversación. Hablando de nuestras metas, lo que queremos hacer es mejorar la experiencia para nuestros clientes, así como los clientes, así como los clientes que queremos que usen esto más a menudo y que vengan también personas nuevas. Queremos que esto sea muy eficaz y tener los recursos en los lugares donde los tengamos que tener. Por supuesto, durante este tiempo también queremos pensar en cómo la pandemia ha afectado este proyecto y todo en nuestras vidas. Realmente reconocemos que es muy importante, más que nunca, mejorar la experiencia para nuestros pasajeros. Cuando vemos el crecimiento y usando la movilidad de los autobuses con más frecuencia, vemos que hay una necesidad y queremos ver cómo se va a ver esto en lo que se refiere a cómo van a llegar las personas de un lugar a otro, cómo van a llegar a su trabajo. Y luego también reconocemos que es importante que nunca tener estos recursos aquí cuando se necesiten. Entonces, revisando las fechas del proyecto, el proyecto comenzó el verano del 2019, hablamos con muchas personas acerca de las interferencias y cuáles serán las necesidades. Y desde ahí empezamos a designar propuestas para servicios. Luego tuvimos problemas de cover y tuvimos que cambiar los planes inmediatamente. Los pusimos una, hicimos una pausa y luego tomamos toda esta información de que teníamos todo al principio y hemos creado otras alternativas. Después de esto, agarramos todas las alternativas y tuvimos otra ronda de conversaciones con el público y con nuestra junta de directores. O sea que después, hablando de la manera de dar la información a estas alternativas, hay algunas condiciones que ya teníamos. Tenemos las conversaciones con el público y teníamos que hacer más estudios. Todas estas cosas fueron, ha sido lo que han formado todas estas alternativas. O sea, chequemos las alternativas. Antes de hablar de esto, queremos hablar de los principios que nos guían y lo que forman esta alternativa. Nuestro poco principal, el más importante para nosotros es el pasajero, el que estamos escuchando, cuáles son las necesidades de los pasajeros de San Mateo. También queremos trabajar con nuestros operadores que les prestan el servicio todos los días. Queremos un servicio de alto calibre y queremos proporcionar servicios excepcionales y eficaces que funcionen para las personas y los pasajeros y que sea un servicio ideal para el transporte. No solamente poner una parada de autobús. Y obviamente todo lo que queremos hacer es cercionarnos de que proporcionemos el servicio de transporte socialmente a todo el mundo sin que no sea igual para todo el mundo. O sea que todos estos objetivos son diferentes, pero tienen muchas partes en comunes. Y una de las cosas que queremos hacer es ver los programas, cercionarnos de que si decimos que el autobús va a estar ahí, que el autobús esté ahí. Equidad, cercionarnos que mejoramos el servicio en zonas de alta necesidad. Queremos también asignar los recursos más eficientes de las rutas, como con las escuelas, los trabajos, etcétera. Y tener el mejor servicio, maximizar todo y no tener la necesidad de duplicar servicios, no tener que tener dos autobuses en la misma zona al mismo tiempo, ese tipo de cosas. Como les dije, como les expliqué, terminamos con tres alternativas. La primera es que se enfoca directamente en acceso directo de alta frecuencia y lugares dentro del condado. Alternativa dos es mejorar las conexiones con los trenes a la religión, como los diferentes rutas. La tercera alternativa es conservar la cobertura geográfica del servicio dentro del contacto para que esté bien separado y bien dividido en toda la región. De la alternativa primera, había algunos cambios que hemos tenido que hacer. Por ejemplo, habrá menos servicio escolar, hemos tenido que reducir el servicio local, pero tendremos un aumento de servicio frecuente y los cambios del servicio express han sido moderados. Lo que esto quiere decir es que siete ratos, siete rutas con servicio cada 15 minutos todo el día. Tendremos servicio a Oster Point, San Bruno, San Francisco, San Bruno, East Palo Apto tendrá algunas rutas limitadas. Y todos estos servicios dentro de la zona de downtown de San Francisco será truncados cerca de la línea del condado. Y otros transportación. Lo que quiere decir es que tendremos otras rutas, pero no iremos dentro de downtown. Las rutas 292 y ECR se van a dividir para mejorar la confiabilidad y aumentar la frecuencia en áreas más concurridas. Y las áreas de poca afluencia de pasajeros destinadas a reducciones de servicios. Y aquí puede ver un mapa y está también disponible en nuestra página de internet y les muestra cómo van a cambiar nuestras rutas. Creo que es cómo va a cambiar. Hablando de las alternativas, de cómo vamos a expandir las conexiones en la región, servicios relacionados con la escuela tendrá una reducción modesta, servicio local significante, servicio frecuente se mantendrá neutral y el servicio express se dará moderado. Esto quiere decir que tendremos más seguro a Colma Park, Milbury Park, Coltrane, Hill State, Coltrane, Redwood, City, Striction. Entonces tenemos dos rutas nuevas que van a Oyster Point y vamos a aumentar los servicios a las universidades y servicios comunitarios. Y tendremos tres rutas hacia el centro de San Francisco, la ruta 292 y dos rutas express desde San Mateo y Foster City. Y de nuevo, con esta alternativa, zonas de poca afluencia de pasajeros tendrán mejores servicios. Y de nuevo, aquí está el mapa que les mostrará más servicios que van a ser de este cambio. La tercera alternativa, los servicios escolares tendrán una reducción modesta, los servicios locales tendrán un aumento moderado o neutral, los servicios frecuentes tendrán un cambio neutral. Y bajo estos cambios, las rutas tendrán mejor servicio durante el día y el fin de semana. Vamos a introducir microtransporte para Palo Alto, Foster City, Milbury y Milcoast y Half Moon Bay y la restauración de Fox City Express y más traslados de un asiento a destinos clave. Y aquí está el mapa de cómo existe y todo. Entonces, ¿cómo los alternativos se comparan? Todas las opciones y es cierto de los alternativos. Entonces, entonces, una de las cosas que oímos, más frecuencia, servicio, oímos más servicio al fin de semana. Esto se compara con todos los alternativos. En este momento tenemos tres alternativos para hablar, pero terminando el día es probablemente no va a ser uno de estos alternativos que se hace el nuevo sistema. Va a ser una combinación. Después que tenemos una conversación y retroalimentación, ¿de qué prefieren? Entonces, es importante recordarse, nada es fijo y de veras agradecemos que usted se conecta con nosotros porque eso nos va a ayudar a ver qué es el alternativo perfecto. Ahora vamos a ir más profundo en el resumen del condado. Bajo el alternativo uno, proposición 294, vamos a tener más frecuente al mediodía y los fines de semana. Vamos a tener ese nuevo ruta limitado de Palo Alto de Oeste a Reboot City. Foster City va a tener aumentos en frecuencia sus rutas y vamos a bajar servicios que se bajan en el Express. El 256, 260, 295 y 398. En los alternativos dos, vamos a tener un nuevo ruta, el 249 que conecta San Mateo con la Universidad de San Mateo. La ruta 294 va a ser más directo y una presentación de tres rutas nuevas de Palo Alto del Oeste que va a Redwood City por medio de San Bruno. El Express de Foster City que va a San Francisco y la ruta de San Mateo Express que va a San Mateo y entonces a San Francisco. Foster City va a tener dos rutas que van a operar más frecuente y las rutas con menos servicio o paradas incluyen el 260, 295 y 398. En los alternativos tres, vamos a tener un nuevo camino, el 291 que se conecta a San Carlos y River City, el de Foster City y el Express y el de Foster City tiene una ruta local y vamos a agregar en Foster City. Tenemos uno nuevo servicio, vamos a aumentar el servicio los domingos, la ruta 256, 291 y 295 y después las rutas que tienen menos servicio que separan va a ser el 260 y 295. Entonces ahora nos vamos a enfocar más y hablar del SR. Entonces el SR, esta línea que va a ser más popular, va a tener los cambios bajo alternativo uno, se dice que se puede dividir en dos y el que va al norte y al sur. Y eso va a suceder en Milbrae, el área de tránsito, la parte del norte va a operar cada fin de semana y cada 15 de semanas. Vamos a buscar que sea más rápido en Delice City y bajo este alternativo vamos a presentar uno que es rápido. El SR y el SR y la alternativos dos va a hacer menos las paradas para que sea más rápido. Hasta 30 por ciento de las paradas van a ser juntadas para bajar el viaje de ida y vuelta para 10 y 15 minutos. Y esto significa que tres se presentó de los personas que van a tener caminar un poquito más, pero todos los personas que son van a tener 15 minutos más rápido y bajo este alternativo. Vamos a hacerlo más rápido. En el alternativo tres para ese SR vamos a mantener. No va a cambiar. Entonces vamos a hacer lo mismo en Delice City usando la calle y vamos a agendar de nuevo para que se refleje en el tiempo de viaje para asegurar que nuestro tiempo es de punto. Y la forma que los buses van en el camino funciona bien con el tráfico. Entonces ahora vamos a hablar de la información que usted da y cómo pueden participar. Entonces estamos tomando información público el 31 de mayo y hay varias formas que pueden participar. Tenemos un sitio dedicado al proyecto www.reimagínatesamstrong.com. Ahí puede revisar todos los alternativos de caminos. Hay muchos detalles ahí y páginas para cada ruta que van a cambiar los alternativos. Puedes hablar con el equipo durante los o las sesiones virtuales. Tenemos Sam Chat este viernes que va a ser fantástico. Vamos a meternos al SR. Voy a estar ahí y entonces para mi equipo es bien divertido. Le animo a que se junte. Vamos a tener sesiones virtuales de preguntas y respuestas y con partes interesadas. Y vamos a tener los otros que se llaman pop-ups en el condado. Puedes checar todos los eventos en el calendario. Imagínese de nuevo Sam Tramps. Claro, estamos haciendo. Puedes ir a otra junta virtual. Los hemos intercambiado. Entonces ahorita estamos en el condado, junta del condado. Tenemos una junta de la costa, uno del sur del condado, otro del norte del condado. Y tenemos ahí la lista de los idiomas que van a estar ahí. Y usted puede también conseguir la agenda en el sitio. Imagínese Sam Tramps. Pero vamos. Tenemos una encuesta que es de imagínese Sam Tramps.com. Alternativos y ahí puedes tomar la encuesta. Danos su opinión sobre las alternativas que le gusta, que no quiere. Piensa que ninguno es fijo. Siéntese libre diciendo que nos gustan y los alternativos uno. Puede decir me gusta este, pero me gusta 292 como lo proponen. Está bien. Danos esa información. Es importante para nosotros, para guiarnos. Yo voy a decir gracias antes que lo toman. Entonces aquí estamos otra vez hablando de la conexión pública y viendo la cronología de tiempo. Y cuando se hace todo esto y se toma en la encuesta y nos dan toda esa información, vamos a hacer la alternativa preferida en base de lo que nos dijeron. Y de ahí vamos a diseñar el alternativo preferido y vamos a hablar con el público otra vez. Y recibir comentarios y proponer a nuestra junta de directores y esperamos que lo aprueben. Y después vamos a iniciar implementarlo. Entonces con eso yo voy a preguntar si alguien tiene una pregunta para y si les gustó la presentación. Gracias Jonathan. Pueden compartir su pantalla si tiene una pregunta. Está bien. Entonces tenemos muchas preguntas en el chat. Vamos a ver las preguntas. También queremos si quieren hacer una pregunta. Puedes levantar la mano si le estamos llamando y vamos quitarle silencio. Pero queremos saber, danos, ya sé que Jonathan ya lo dijo. No podemos pedirle que toma la encuesta. Es crítico. Nos gusta más este junta. Todo vale la pena. Y también a los intérpretes. Entonces imagínense el alternativo. Todas las rutas, todos los alternativos. Es un gran lugar. Muy bien. Con eso vamos a iniciar con la primera pregunta. Gracias Jonathan. Hablando enfocarse del cliente y tener una experiencia. Van a ser más lugares para proteger los los clientes. Las protecciones para esperar al bus. Gracias por las gracias. Sí, claro. Con eso que estás diciendo. Es un proyecto para procesar. Ya imaginándose. Se habla de los caminos. Pero eso no significa que no pueden enfocarse en los protectores de eso de las paradas de autobús. Es algo muy importante. Sí. Entonces mira que nosotros entendemos que los protección en las paradas de bus y es como la gente nos ven. Hemos estado haciendo muchas conversaciones internos. Vamos a trabajar que es la mejor forma para mostrar los protectores de las paradas. No es parte de la proyecto. Este proyecto es más de los caminos de bus, pero estamos conscientes como una agencia y vamos a trabajar sobre eso. La siguiente pregunta. ¿Puedes explicar cómo trabaja el microtransito? Es iris. Sí, absolutamente. Estoy contento de explicar. Microtransito es de veras es una transportación solución que está en lugar en áreas que los caminos normales no funcionan o que no lo están exigiendo mucho. Pero hay gente que necesita esos transportación. Es una solución según nos va llegando donde usted está en una aplicación del celular y lo solicite. Y entonces un lugar específico, vamos a decir el parque o donde quiere, no está, no está tan fijo como un bus que nada más sigue un camino. Entonces le da tiempo para que va a estar disponible para dejarlo. Yo creo una cosa importante para saber si uno hace un sistema de microtransito no solamente que lo haces por medio de nuestro servicio de clientes, el departamento. Ahí tenemos dos, la gente en nuestro departamento de servicio al cliente tiene personas que hablan 200 lenguas y puedes usar un Uber y vas a pagar su tránsito normal. Entonces aquí no levantar una mano. Yo levanto la mano. Hola, yo quita su silencio y a su pregunta. Hola. Mira, mira, se trata más un comentario que una pregunta. Se trata de Foster City, el Express de Foster City. Yo no sabe esta ruta y yo pienso que quiero argumentar cómo se presenta. Tiene que ser un poquito modificado el símbolo de FCX y hasta decir Foster City y el Express en el nivel más alto está bien. Pero el servicio Express de veras sirve parte oeste de San Mateo y puedes llamarlo la área de la orilla de San Mateo. Siempre se habla como el Express de Foster City y deben de decir Foster City Express y la parte oeste. Un tercer de las personas venían de San Mateo cuando usé el bus. Yo nunca hubiera pensado eso si hubiera leído nada más la literatura. Entonces la ruta pienso que especialmente en la parte del norte ya llegando a 101 es un ruta fantástico para llegar a la ciudad de San Mateo. En esa área general. Entonces nada más pienso que como se presenta es que se tiene que mejorar. Nada más para captar eso. Yo creo que alguien puede ver que las clientes y es un gran ruta. Entonces, gracias. Gracias por su comentario y vamos a revisar todo, todo esto y ver cómo hacemos con las rutas. Le voy a pagar el volumen y vamos a hacer otras preguntas que están en la cajita de chat. Sara está preguntando por qué el cutoff de Millbrook es alternativa a ECR. Sí, bueno, nada está escrito, nada es fijo, pero cuando estamos viendo qué es lo que quieren los pasajeros, estamos viendo que Millbrook parece ser un buen lugar para poner una ruta. Y la mayoría de las personas que están al sur de al sur de esa estación se quedan en el sur y los que están al norte se quedan al norte. No funciona igual para todo el mundo, pero quizás habrá que hacer algunas transferencias. También tenemos algunas recomendaciones de rapid service en el ECR, o sea que eso quizás pueda ayudar bastante alrededor de Millbrook. No tiene que estar ahí y definitivamente estoy interesado en saber lo que piensa el público y ver cómo podemos mejorar todo. Y sí, les quiero agregar que es un buen punto de conexión entre Particle Train, que lo hace muy atractivo también. Muy bien, nuestra siguiente pregunta es de Kim Twain. Puede informarnos acerca de cómo COVER ha cambiado las finanzas y los pasajeros. No sé si quiero hablar de las finanzas. Eso es un poco una zona donde no estoy muy cómoda, pero puedo compartirle lo que he escuchado. Creo que es una cosa sana hacer eso y eso es bueno en lo que se refiere a los pasajeros. Estamos hemos reducido como el 60 por ciento de los pasajeros que tiene que teníamos antes de la pandemia y poco a poco están subiendo los niveles. Hemos visto una reducción muy grande en los pasajeros desde que nos dijeron que teníamos que estar en la casa a partir de marzo, pero todos los meses estamos viendo cada vez más pasajeros en los autobuses y estamos revisando ruta por ruta. Para acercarnos de que estamos proporcionando el servicio que tiene que estar ahí. Este medio ambiente está cambiando y es un proceso muy interesante en lo que se refiere a la parte de planeamiento, pero tenemos que enfocarnos mucho en el área de los pasajeros. Muy bien. Gracias, Jonathan. Veamos a ver quién tenemos más. No vamos a regresar al chat entonces. Creo que hay un mensaje en la conversación. Hermes, hola. Me puede decir los planes del 2.92 en la alternativa 1, 2 y 3. Sí, absolutamente. Un momentito. Voy a extraer mi página de trucos y le diría de momento que la primera alternativa, uno de los tres cambios es que 2.92 parará en el borde de San Mateo. Un momento en el borde de San Francisco irá hacia, ya no irá más hacia San Francisco, pero conectará a los servicios municipales ahí. O sea que ahí es donde podemos parar, terminar la línea, pero tendremos otros servicios disponibles. Pero sí, alternativamente no vamos a ir a San Francisco. Tendremos otra, una ruta, incrementos en servicios. Así que hemos dividido la ruta en dos rutas. La 2.92, que va a ser la porción del norte. Y luego tendremos otra ruta al sur de Memory y la frecuencia de 2.93. Y la frecuencia a la porción norte será cada 15 minutos, tengo entendido. Así que será un incremento en servicio. Y luego la porción del sur se mantendrá tal y como está. ¿Qué más pasaría? Bueno, esa es la primera alternativa. La alternativa 3 estendería la ruta a la estación de Mel de Bilberry y la frecuencia será una hora y la frecuencia puede cambiar bajo esa alternativa. Todavía no sabemos. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a preguntar ahora a las personas que tienen la mano levantada. Señor Hedges, puede prender su micrófono, por favor. Sí, gracias. Buena presentación. Tengo algunas preguntas, comentarios. La pregunta del 2.50 y el comentario del 2.92. En el 2.50 tengo algún problema viendo los mapas porque veo que en una de las alternativas que posiblemente el autobús 250 cuando va a la universidad va a ir en la calle 28. Quiero saber más acerca de eso. El autobús 250. Quiero saber más acerca de eso. El autobús 250. Los últimos cambios que hicieron para casi todos los barrios pueden mejorarse. Porque en Caltrane llego en 13 minutos y 12 minutos a Hillstay. 13 minutos a downtown y 12 minutos a Hillstay. Así que estoy curioso acerca de la calle 28 porque conozco esa calle. Y sé que muchas personas no quieren ese tráfico dentro de ese barrio. Y creo que muchas personas no van a estar felices con el autobús. O sea que si eso va a ocurrir, quiero poder prepararme a tiempo para todas las quejas que vaya a recibir. Y el otro problema del 2.92. Creo que eso es una gran cosa. He tomado ese autobús cuando no había tenido otra opción y en el pasado no han podido recoger pasajeros. Solo cuando uno quiere salirse de la línea para ir al centro de transporte en San Francisco. Debe ver como 100 paradas entre ese lugar y donde yo vivo. O sea que eso, ese debería ser un autobús local. Eso es una buena alternativa. Escucharé sus preguntas acerca del autobús 250 y luego me separaré. No, gracias Richard. Agradezco sus comentarios. Sí, tiene razón. La ruta 250 será. Está en una de las alternativas utilizando la avenida 20. Y eso es para acortar el tiempo de viaje en la ruta. Y estaremos dispuestos a escuchar algunas opiniones, pero lo que queremos simplemente es mejorar el tiempo. Una cosita más es, ¿dónde es que tomamos ese autobús en Hillsdale o en Alameda? Es en Hillsdale. Vamos a recibir muchas opiniones. No va a funcionar esto bien entre el camino y Alameda. Van a tener una parada de autobús que va a estar súper llena cuando hay algunas que tienen muy poquito acceso. O sea que quizás antes de tomar, debería conducir la ruta antes de tomar una decisión. Sí, por supuesto. Gracias. Gracias, Rich. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, Sonia, por favor. Vamos después. Ok, Sonia, y después veremos algunas preguntas en el chat. ¿Me escuchas? Sí, lo escucho. Muy bien, perfecto. Gracias por… Yo vivo en San Carlos. Gracias por tomar mi llamada. Hemos tenido mucho éxito con las líneas para llevar a los niños de la escuela. Y ha sido un gran… Quería… Bueno, he escuchado que ha dicho alguna opción es… Acerca de los pasajeros, van a tener ofertas para los niños en las escuelas. El poner a alguno de los niños en este transporte, lo siento, están hablando demasiado rápido. Veo que hay muchos problemas con los padres y la comunidad. Sería muy bueno si alguna de las líneas fueran a través de Caltrain, a Downtown. Les voy a enviar… Les he enviado un correo electrónico. Quizás ustedes pueden repasar esta información. Soy consciente de la equidad, pero quiero cercionarme de que todo funcione como debe funcionar. Y luego también quiero decir una de las cosas que me preocupan es que los autobuses nunca deberían esperar detrás de un carro, en tráfico, en una parada. Deberían poder pararse al lado, echarse al lado derecho, porque creo que tienen tecnología que van a empezar a usar. Y me gustaría saber cómo es que van a usar estas luces efectivamente para la prioridad, para las rutas y cercenarse de que los autobuses no terminen haciendo unas colas muy largas. Cuando un bus siempre puede ir a la vuelta y quizás esa es la parada del bus para que el bus pueda salir primero si está en una parada. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer que un bus no tiene que estar esperando detrás de un carro? Es mi gran pregunta. Mira, actualmente hay dos preguntas ahí. La primera es sobre los servicios de la escuela. Quizás Jonathan puede decir un poquito más de los servicios de escuelas. Son pocos caminos. ¿Y qué? ¿Cómo se ve eso? Yo creo que estaba preguntando de SB. Sí, claro. Yo puedo hablar. Gracias, Sonia, para ese comentario y pregunta. Hablando de servicios, no es un cambio drástico. Es, imagínese, son los cambios que estamos proponiendo. Hay varias cosas que me entran en la cabeza. Por ejemplo, esos caminos que quizás están a mitad de la capacidad y se pueden combinar con, por ejemplo, podemos mover el 16 y 49. Los dos van a la mitad, lugares han hecho eso con las escuelas y lo combinamos. Vamos a agregar tres minutos de tiempo de viajar. Algunos de las personas montando el bus y eso va a afectar el bus completo. Estos son los cambios, ejemplos y que la gente tiene curiosidad de rutas individuales. Si yo puedo preguntar eso y hablando de los cambios en TSP, me encanta. Le voy a pausar, Jonathan. Entonces, estoy bien animada, TSP. Vamos a hablar que es TSP y cosas bien buenas que hemos estado trabajando en esa área. Entonces, estaba listo, estoy listo. No, no iba a dejar así sin contestar. Mira, es una prioridad para el tránsito. Es un sistema. Hay varias tecnologías. Entonces, de señales y todo eso. Es para que el bus se mueva más rápido. Y hacer eso, usa las luces y las luces de tráfico para hacer eso. Entonces, tenemos proyectos que están pasando ahorita, son proyectos de experimento. Uno está SR para que esa tecnología se usa y la forma que se usa esa tecnología. El bus se comunica con la luz, un transmite en el bus y la luz tiene un recibidor y el bus le dice al recibidor, ¡Eh! Voy tarde o voy a tiempo o voy un poquito temprano y yo no quiero estar parado, donde está parado por 10 minutos. Entonces, la luz va a ir eso y va a decir, ¡vas tarde! Yo voy a tener este verde para ti. Vas a pasar estos calles. Si vas a tiempo, vas a funcionar normal. Y si vas temprano, yo voy a cambiar mis luces para que funcione mejor. Está bien padre, nueva tecnología que existe y gracias, las vamos a usar. Y el proyecto el sábado va bien y esperamos aumentarlo. No sé qué, si va a pasar en cada luz de parada, pero es un buen proyecto y lo estamos aplicando. Muy bien, voy a regresar al chat para la siguiente pregunta. Evan Adams, eliminar Foster City SX no se puede aceptar. Ha sido exitoso. La gente le encanta. Tenías que hacer un tren sin parar para eso, que es imposible. Hasta hacer tráfico en la calle Hillsdale. ¿Quieres hablar de eso? ¿De eso y dónde está? Pues, de veras, yo creo que ya lo hablamos, pero la pregunta en el comentario. Yo agradezco el comentario y estoy buscando el Express de Foster City. Cuando estamos viendo estas alternativas, se fundan en las cosas que la gente quiere ver. No significa que necesariamente se va a eliminar. Estamos viendo como alternativo, pero ya sabes, sobre todo yendo los comentarios que a usted le gusta, le gustó el Express de Foster City. Entonces, estamos viendo que mucha gente está regresando a esa ruta, conquistando la pandemia. Vamos a seguir a revisar esa información. Y eso es un ejemplo de las cosas que estamos haciendo ahora y estamos cambiando las formas que pensamos. ¿Cómo la gente va a regresar? Es lo que estamos pensando. ¿Cómo la gente regresa al trabajo? Hay gente que va a trabajar en la casa. Entonces, vamos a mantener el ojo. Y entonces, me da gusto que está disfrutando el transporte de Foster City. Antes de la pandemia era diferente y ahora vamos a ver. Estamos orgullosos de esa ruta. La siguiente es de... Sí, entonces, este es si la ruta estaban coordinadas con él. Mira, estoy copiado. Si estaba conectado con los Shadows. Entonces, yo creo que sí. Yo diría, no. No, no imaginarse otra vez de Sam Trance. Estamos haciendo un estudio de transporte de bus que estamos asegurando que los rutos se conectan bien con los buses más chiquitos que se llaman Shadows. Y esperamos absolutamente. Entonces, voy a llamar a los intérpretes. Entonces... Entonces... Read it out and let us know what it says. It was just me telling the Spanish participants they can answer questions in Spanish. But I believe Hermes Monzon might be a Spanish participant. Señor Hermes, ¿Usted tiene una pregunta? Señor Hermen, ¿Tiene una pregunta? Yo se lo puedo hacer llegar. Ok. ¿Todo? Sí, sí, sí. Por favor. Mira, es un comentario. Ya sabes. Y mencionando los planes. Yo... En mi mente me llegó. Fui a varias ciudades. En Indianápolis. Tiene por lo menos un camino de Indy que va hasta el aeropuerto. Y va a los hoteles principales. Y eso forma una buena dinámica. Para la conexión del centro al aeropuerto. Y hablando que estamos cerca del aeropuerto. Sería... Quería hacer comentarios. Sería fantástico. Tener por lo menos de las ciudades que... Que se conecte el aeropuerto. Quizás... con los hoteles y esos sistemas. Quería mencionar esto. Nada más estoy pensando... Como un camino chico. Como del aeropuerto. De ciudad a ciudad. Entonces... Buscando... A ver si puedo informar eso y a ver cómo funciona. Sí. Buen comentario. Muy familiar con Indianápolis. Y entonces... Yo creo que es algo que estamos viendo. Queremos estar consciente de cómo nuestros sistemas van a trabajar juntos. Tienen el CalTrain y el BART. Y asegurando que nos complementamos en las áreas. La verdad... Tenemos una junta de las partes interesadas con la gente del aeropuerto. Primero... Personalmente... Estamos trabajando con el equipo de planeación de ellos. Buenos comentarios. Lo agradezco. Muy bien. Entonces... Vamos a ir con otra pregunta. Mano levantado. Sara... Sara Funes. Levanto la mano. Procede Sara Funes. Quita el silencio. Sí. Soy Sara Funes. Nada más quería un comentario y una pregunta. Entonces... Yo creo que era Sonia que mencionó... que San Carlos y los niños que pueden ir a la escuela. Nosotros... Es la única línea que tenemos en nuestra vecindaria. Y es para que los niños se vayan a la escuela. A mí no me sirve porque soy maestra y no trabajo ahí. Me recuerdo hace muchos años que había múltiplo buses de aquí al parque. Y a mí me gusta eso porque trabajo en Palo Alto. Y se combina, se conecta. Con otro lugar. Entonces... No más quería saber si hay planes para conseguir buses de dentro de los vecindarios en San Francisco del Sur. O... A los sistemas de metro en San Bruno. Y después también en Milbrae y me recuerdo hace muchos años tomé un SR, ¿por qué quitaron las paradas de las estaciones a la calle? Mira, el SR. No sé qué estación. Milbrae. Milbrae. La estación de Milbrae. Yo hacía Milbrae y la parada no estaba en la estación donde estaba. Y quiero saber por qué. Bueno, mira, para específicamente el DSR estamos hablando con Milbrae porque hay unos cambios ahí en esta estación, pero SR específicamente es... Intentamos, mantenemos en el camino real para que el tiempo de viaje sea más rápido entrando en las estaciones. Cuando SR aumentamos el tiempo y la gente quiere ir rápido, entonces entiendo, sé que hay planes en la estación de Milbrae que va a ir a cambiar las estructuras y mejorar. Eso está apenas iniciando las prácticas, entonces para Evelyn Park, yo lo conozco, ese parque, ahí son mis vecinos, yo vivo en Delhi City, pero estoy en la esquina de la Delhi City, en esa área, si tenemos las juntas del Condado del Norte, sería bueno ir ahí porque estamos platicando mucho ahí, el 19 va a ser el 18 de mayo. El 18 de mayo a las cinco y media hasta seis mil y me mandaron información fake. Yo tengo un equipo que me está apoyando, ni soy tan inteligente, pero estoy jugando. Mira, el 18 de mayo, si también quieres mandar un correo electrónico, yo estoy más que feliz para la información. Hay cambios que pueden ayudar en esa área y yo quiero hablar de eso. Estoy contento de hablar de eso. Mira, yo fui a esas juntas porque no trabajo y no hay garen pisado que yo puedo ir a todas las juntas, pero mira, yo estoy descapacitada y cuando las paradas no están en las estaciones es difícil en una silla de rueda. Estaba fastidiada y cuando lo supe que cambiaron la parada de bus, era más difícil para la gente descapacitada. No sería un problema si funcionan los tránsitos parasánticos. Yo necesito que las paradas sean adentro de las estaciones de bar. Mira, Sara, suena que mueven los buses frecuentemente, mándenme un correo electrónico. Podemos hablar y decirle las opciones y los servicios. De veras reconozco que trabajas y es un problema y quiero trabajar con usted sobre eso. Podemos hablar de eso y eso me funciona. Lo voy a hacer. Gracias. Voy a meterme. Tenemos cinco minutos en esto. Voy a hacer varias conexiones y Rachel, nada más quería decir que le vamos a quitar del chat. Le quitaron silencio. Primero, si quieren mandar un correo electrónico, es reimagínese samtrans.com y es crítico. Por favor, toman nuestra encuesta. Vamos a tomar todos tus comentarios. No vamos a llegar a todas las preguntas en el chat esta noche, pero hemos grabado todas las preguntas y estoy pensando en nuestro proceso, en este proyecto. Y entonces, con eso, Rachel, la vamos a dejar que se vaya a hacer su chamba. La última pregunta y la última persona de la noche, pero otra vez, toma nuestra encuesta, lee tus amigos. Es lo que tenemos. Si va a reimagínese samtrans.com, estamos haciendo una de estas juntas para todos los condados, norte, sur, al oeste. Así estelos y vamos a meternos a profundo. Ándale, sigue Richard Oswati. Gracias. Y yo estoy preguntando esta pregunta. Yo soy vicealcalde de Foster City y trabajo en la junta de Commute.org. Yo estoy haciendo esta pregunta para los residentes de mi ciudad y también como una persona que monta el bus. Yo monto el bus de Foster City. Antes se llama AFX y yo usaba ese bus para ir a San Francisco al centro donde trabajaba. Todavía trabaja ahí, pero ahora estoy trabajando desde la casa. Me recuerdo lo que vivimos cuando se canceló ese servicio y yo tenía varias conversaciones y con varias personas y cómo les funcionaba. Y sabiendo las opciones, la mayoría de las millas de el último milla es crítico para Foster City. El tráfico para llegar a Foster City de un metro o estación de el tren. Entonces Foster City FX o cómo le llaman. Después le cambiaron, lo iniciaron otra vez. Estamos felices y lo intenté otra vez. Estaba lleno por unas semanas cuando lo estaban evaluando. Y entonces eso es nuestro único tránsito público, nuestra única opción para muchos de nosotros en la ciudad. Yo soy uno de ellos. Pronto mi trabajo va a iniciar y va a abrir y vamos a estar trabajando en la oficina y vamos a tener, saber, nuestras opciones para transportación. No se puede aceptar pasar un bus en 111 y llegar a mi casa en Foster City. El alternativo es que nos están presentando. Pienso que no tienen sentido. El tercero toma una hora para tomar un Uber para llegar a Foster City. Entonces cuando uno lo pide, no tiene sentido. Yo voy a solicitar para que tomen en cuenta a no eliminar Foster City, FSX, ese servicio. Gracias por la oportunidad. Gracias por los comentarios sobre Foster City, el Express, el SDX. Y si hacemos bien, entonces vimos que se bajó los que estaban usando, entonces se aumentó, entonces estaba explotando con gente montando el bus. Es una ruta que queremos mantener. Pienso que es de los alternativos, por lo menos en diferentes prioridades, especialmente, pero ya sabes que es algo que yo de veras quiero que nos quedamos con eso y que está funcionando. Es Foster City y pienso que estamos juntándonos con el consejo y vamos a hacer otra presentación donde necesitamos y vamos a hablar de eso. Se entiende, entendido y lo estoy oyéndola y gracias por compartir su experiencia. Ese fue un gran empujo para crear esa ruta y entonces aumentar los que están usando ese bus. Gracias. Gracias. Y luego también para que todo el mundo, para clarificación, cuando macro transit es un concepto nuevo, lo tratamos en Pacífica. O sea, cuando uno ve los mapas y ve una zona de micro transit, el autobús funciona solamente en esa zona, no se irá de la zona. O sea, que hay un problema de tráfico en esa zona. Ese autobús llegará ahí tal y como está en el mapa. O sea, es un autobús normal y es una tarifa normal. O sea, que si uno ve una zona rosada grande que dice micro transit, ese es el único sitio donde el autobús de micro transit irá. Ok, se nos ha pasado el tiempo. Queda una pregunta más que voy a hacer y luego terminaremos. Pero creo que es una buena pregunta de Jason que dice, por favor, ¿puede mandar el autobús 250 para la estación de Caltrain? Es muy difícil caminar a la otra estación y no es conveniente la transferencia. Sí, alternativas. Hemos estado viendo eso. Y estamos también viendo las posibilidades de las paradas, que es lo que vamos a abrir. Lo entiendo perfectamente y le agradezco su comentario y sus opiniones. Entiendo que esa camioneta puede ser un poquito larga sin el autobús. Ok, estamos viendo eso. Les escuchamos a nosotros. Así que de nuevo, vamos a terminar esto por hoy. Lo he dicho 100 veces. Por favor, tomen la encuesta que tenemos y mándenos un correo electrónico a reimagineatsamtrans.com para contestar cualquier pregunta que tengan. Y le responderemos lo antes posible. Hay una cosita nada más acerca de Transcend, de lo que estaba diciendo. Una pregunta más que dice que si on demand no va a llevarle a Hillsdale. Sí, no, es lo mismo. On demand es lo mismo. Estamos usando la misma palabra para dos cosas, dos palabras para lo mismo diferente, pero es lo mismo. Y sí, y este. Ok, gracias. Entonces, por favor, vayan a reimagineatsamtrans.com. Y ahí tendrán toda la información. Gracias a todos por venir aquí y se lo agradecemos sinceramente. Y estamos muy felices de que estén aquí hoy. Por favor, vengan a las próximas reuniones y por favor, sepan que les devolveremos, les responderemos a sus correos electrónicos. Gracias de nuevo a todos. Gracias. Gracias.